Entre las manos de un niño Tu niño puede estar Este tesoro que busca Tu inocencia Me ayudará a llegar a él Sientes hacer que crecer Dentro de ti Sientes su palpitar Tu inocencia Dentro de ti Es parte de ti El milagro de la vida Así como la sonrisa del sol El milagro de la vida El pie se dibuja Al amanecer El milagro de la vida 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 Así como la sonrisa del sol El milagro de la vida El que se dibuja al amanecer